Y continuamos con la información aquí en MBM Noticias, como podrán darse cuenta esta tarde me encuentro muy bien acompañada. Están aquí en el foro Jorge y Georgina. Les voy a dar la presentación y luego les voy a decir de qué trata también su visita aquí al foro. Jorge es embajador internacional KITS de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y Georgina es directora internacional de Juventud de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Chicos, muy buenas tardes y bienvenidos. Pues muy buenas tardes, un saludo a la amable audiencia que nos está visualizando. Es un gusto para nosotros acompañarlos esta tarde. Pues bueno, nos llena de orgullo que puedan estar aquí en el foro de MBM Noticias, sobre todo porque nos vienen a platicar acerca de esta nominación que le hicieron a ambos y de manera independiente al Premio Internacional de la Paz Infantil 2020. Tengo entendido que es por dos proyectos totalmente diferentes. En el caso de Jorge, en el tema de salud y en el caso tuyo, Georgina, es de educación. ¿Qué te parece, Jorge, si empezamos contigo? Platícanos pues un poco acerca de por qué te nominaron y sobre todo de qué trata tu proyecto de salud. Pues yo fui nominado a este premio por ser creador del proyecto Mascaretas, el cual enfoca combatir el COVID-19 con niños y doctores. Actualmente he realizado más de 1.700 escudos faciales, los cuales he donado a tres hospitales, más de 10 centros de salud, 4 albergues infantiles y 2 asilos. También esta nominación me lo dieron por impulsar a más niños alrededor del mundo a hacer lo mismo, en Estados Unidos, en Canadá, en India y varias partes de Latinoamérica. También por esto fui nombrado embajador internacional KIDS de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, apoyando a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también hablando por la voz de los niños para que sea escuchada y defendiendo sus derechos. Qué maravilla, Jorge, esto que nos platicas. Y también por otra parte, Georgina, pues platícale también a la audiencia un poco acerca de tu proyecto. Con mucho gusto. Pues yo soy una joven activista social desde hace más de 10 años. Empecé más o menos a los 7, iba a leer cuentos a la Biblioteca Infantil de nuestro Estado a niños o interpretándolas para adultos mayores. Pero más formalmente en el IX Parlamento de las Niñas y Niños de México, donde fui legisladora infantil, ¿no? Ya a los 9 años de edad, actualmente tengo 17. Es así como después del Parlamento nacen mis cuatro campañas principales, que hasta la fecha sigo realizando. La primera de ellas es Niñas y Niños al Rescate, que consiste en atender necesidades en escuelas como el bullying, la violencia intrafamiliar, o que los niños conozcan sus derechos. He impartido o impactado en la vida de más de 80 mil niños alrededor de todos estos años. Mi segunda campaña, que es NutriKids, que sin duda alguna un tema elemental es cuidar el ambiente. Entonces consiste en la recolecta de PET con las escuelas que yo trabajo en comunidades rurales, para posteriormente venderlo. Y con este dinero se compran alimentos para que los niños tengan alimentación en su escuela diaria, algo que es esencial. Mi tercera campaña, que es Yo Soy Gigi, consiste en una muñeca con causa, que trabajé con los jóvenes que se encuentran actualmente en el Consejo Tutelar. Este proyecto ahorita sí está un poco parado por estas cuestiones de la pandemia, sobre todo. Entonces ellos elaboran esta muñeca, nosotros la compramos, la vendemos, y con este dinero, que evidentemente es administrado por la autoridad correspondiente, ellos pagan sus estudios en línea o sus talleres de reinserción social o hasta apoyan a sus familias. Y pues mi última campaña, que hasta la fecha la sigo realizando, aunque estemos en tiempos de COVID la estoy haciendo, es el Reto Educa. El Reto Educa consiste en la construcción de aulas escolares, pues alrededor de nuestro estado. He construido a la fecha ya dos aulas, estoy en mi tercer proyecto con una escuela en la costa, en Pochutla, y pues sin duda alguna se trata sobre todo de incentivar la dignificación, pues ahora sí, de los niños, el que puedan estudiar, el que tengan, pues ahora sí las mejores condiciones para hacerlo. Asimismo soy conferencista nacional e internacional, pues en temas como participación juvenil, derechos humanos, feminismo, pues este tipo como de corrientes, soy premio nacional de la juventud 2017, y pues actualmente directora internacional de juventud de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Aunque pues claro, hay otras causas que me mueven mucho, ¿no? A veces he hecho pues colectas masivas de juguetes, alrededor de 15 mil juguetes, pues en una sola exhibición para entregar en comunidades rurales, así como en 2017, en aquellos grandes terremotos que tuvimos en nuestro estado, lancé una convocatoria a la sociedad civil, pues para apoyar aquella zona afectada, y junté un trailer de 30 toneladas de víveres, que pues particularmente fui a entregar. Pues en mi labor como directora internacional de juventud de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, he intentado abrir estos espacios de participación para niños, para los más chicos, pues para demostrar que sin duda alguna la edad nunca es una limitante para poder emprender. Efectivamente, Georgina y Jorge, fíjense que escuchando también un poco acerca de sus proyectos, también pues uno se llena de orgullo y también sirve también como ejemplo para muchos niños y niñas, para hacer el llamado también a que se involucren más este tipo de actividades, sobre todo de índole social, y también el impulso que pueden dar padres y madres de familia, o en el caso de tutores también. Bien, ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuándo va a ser más o menos la entrega o la premiación de este premio internacional de la paz infantil? Y pues también aproximadamente, ¿con cuántos niños y niñas se están contendiendo? Pues estamos contándonos a nosotros, somos 142 niños, pues alrededor de todo el mundo, de 42 países, pues cada uno en ámbitos distintos, ¿no? También hay igualdad de género, participación de los niños, salud, como es el caso de Jorgito, educación, como es mi caso. Los resultados, pues a finales de mes, el 28 de octubre, el premio Nobel de la Paz de Esmontuto anunciará a los tres finalistas, y la ceremonia de entrega, pues ahora sí con el ganador, es el 13 de noviembre. Perfecto, pues bueno, vamos a estar también muy al pendiente aquí, echándole muchas porras también, y siguiendo sobre todo, todas las labores que seguramente van a continuar realizando. Jorge y Georgina, les agradezco mucho su visita, muchísimas gracias por traernos tan buenas noticias al foro. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con la información. Gracias.